Música Esto es otro perreo de eso que hace que tú te enfoques Y dale lento, un poquito más lento Esto es otro perreo de eso que hace que tú te enfoques Con calma, pa' que lo sienta en el alma Sus labios saben a fresa y de tía cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene malas intenciones y líneas Sus labios saben a fresa y de tía cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene malas intenciones y líneas Esto es otro perreo de eso que hace que tú te enfoques Con calma, pa' que lo sienta en el alma Esto es otro perreo de eso que hace que tú te enfoques Con calma, pa' que lo sienta en el alma Esto es otro perreo de eso que hace que tú te enfoques Sigue ahí, no te desenfoques Esto es otro perreo de eso que hace que tú te enfoques Hey, no se equivoques Ya son las seis de la mañana y quiero ir más La condenar, me da a copiar Ando con mi gatita en el carro dándole el dolce De chocolate, relleno de coche La 7M y yo le mando los dejo Mientras condujo el BM Ando tinteo pa' que mi lindo me queme Pa' que nadie me pille y se me dañe el polvo Pa' que no llore el calvo Quiere corriente externa Que yo la alumbra internamente con mi linterna Que la vacíe la cisterna Que siente el chorro bajándole por las piernas Me pide caliente, está lloramente al diente Con calma, pa' que lo está sintiendo en el alma Me pide caliente, está lloramente al diente Le escondí el conejo y... Esto es otro perreo de esos que hace que tú te toques Pa' que baile hasta que la cadena se tiloque Esto es otro perreo de esos que hace que tú te toques Te va a meter, como queda que tú te coloques Esto es otro perreo de esos que hace que tú te toques Sigue ahí, no te desenfoques Esto es otro perreo de esos que hace que tú te toques Hey, no se equivoques Ya no quiere vodka, ahora quiere whisky Ella le mete el creepy, no le gusta la roca Se vuelve loca, como en psiquiátrica loca Uy, sigue teniendo rica la boca Media sata, me encanta bailar bachata Menos en la cama con reggaeton, así es que me mata Se borracha y bailando en la pista se quita la chaca Y paga la resaca, pide esa chicha polaca Completamente erótica, una ninfomaniática Yo creo que tú y yo de verdad tenemos que indicar Una diabla, viste de negro, parece gotica Y se envuelve como si fuera bailarina exótica Su labio se ven a fresa y de pie a cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene malas intenciones, se le ve Su labio se ven a fresa y de pie a cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene malas intenciones, se le ve Ya son las cienes en la mañana y quiero más Quiero más, quiero más La condena Ya son las cienes en la mañana y quiero más Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Que estás confiando Muy difícil igualarme Mr. Green High Flow Memo Aquí seguimos rompiendo Mercenario Full Metal Enterprise J&G Music Esos trangalangas Dicen que pueden hacer igual que yo Oigan Ustedes salieron de estas dos de aquí abajo Todos ustedes son hijos míos Roo 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 Roo